Es que te explique No todas las escuelas tienen la misma rúbrica de enseñanza Y yo tengo la culpa Pero entonces no me diga ¿Y por qué no enseño bien? Le estoy explicando A ver, ah ok, ok ¿Qué propones? Y con sus respuestas sarcásticas que no van al caso maestro A ver, ¿qué propones? ¿Qué propones? Maestro, le estoy dando Que te regale la calificación, no puedo No, no tengo una calificación regalada Simplemente le estoy pidiendo que enseñe Si dices ser maestro, que enseñe No, no digo, soy Y soy maestro en ciencias, para tu conocimiento ¿Eh? Maestro en ciencias de ingeniería A ver, dime un argumento ¿Me estoy apegando al programa? ¿O estoy saliendo más del programa? Maestro, el argumento ya se lo di No te gusta No te gusta como te doy la clase Pide tu cambio de grupo No, es que no tengo por qué pedir cambio de grupo Ah, pues entonces Ponte a estudiar Pónganse a estudiar Pónganse a hacer las cosas Como se les marca Nada más No voy a traer polémica contigo Porque no me voy a bajar A alegar con algo Que no tiene argumentos ¿Te lo di en argumento? Ah, ¿cuál es? ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué pre... ¿Qué quieres? ¿Tú crees que yo no extraño El pizarrón allá? ¿Hacer las cosas como se deben? Intenta trabajar con la pizarra del Teams Intenta tú trabajar Y vas a ver qué difícil es Maestro Hay más opciones ¿Cuál? ¿Cuál? Voy a hacerlo en Word Reproducir su pantalla Hacerlo en Word O sea, hay muchas más opciones Eso, lo hago Lo hago en Word Y a ver qué ¿Qué te voy a poner? ¿Álgebra? Ya, pero que así No, también déjalo tú Como tú quieras Como tú quieras A mí no me vas a faltar el respeto A mí no me vas a faltar el respeto Dices que no soy maestro Claro que soy Y quieres que te enseñen mis títulos Y mi currículum Te lo enseño Pero usted dice Tener un certificado de bachillerato Donde ya pasó sus materias Demuéstralo Nada más Demuéstralo Dice que no sé dar clases ¿Cómo quiere que le den la clase? ¿Usted cree que es muy fácil trabajar en línea? No es fácil Yo tengo las láminas Y las tengo que ir leyendo Y las tengo que ir explicando ¿Qué más quieren? Yo no puedo llegar y poner la manita En su manita Y hacerle la de La, la, el proceso Ahí están Ahora ya se están tirando a la pena Ay, ya me reprobó Ay, ya es el demonio ¿Eh? Échenle ganas Nada más A lo que sigue Es lo que les pido Hay que meterle Cuando aleguen Aleguen con argumentos Ay, no ¿Cómo el niño? A la generación de cristal Que de todo se ofende ¿Cómo le van a hablar mal Al niño, ah? ¿Cómo se le va a hablar mal? No se les puede hablar mal Bueno, vámonos Con lo que